The one We turn on We hat in the motherfucking street Tú sabes Lee Mike Ey Trapping, trapping Jeje O sea, me las olviden y las talco Como viaja Jeje Sengo una libre en la mesa Pa' convertirlas en G Vendo un creepy verdoso Que a todos los pone feliz Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Tengo una libre en la mesa Pa' convertirlas en G Vendo un creepy verdoso Que a todos los pone feliz Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí La calle encendida, la tengo prendida Estamos adelantados, seguimos al día Poco a poco viviendo lo que antes quería Vendo calidad, cero porquería Las tenis que tiene, ya yo las tenía La mujer que tiene, ella fue mía Me armaba los comies mientras yo vendía Despierto de noche, dormido de día En mi trash house todo se reunía Sonando ritrap y la plena mía Usted en su ruta, yo sigo en la mía La blanca, pues ustedes, las negras son mías De vez en cuando a dos se lo hacía Puro trisón, ella me pedía Me cuida la gente de la policía Todo el mundo sabía lo que hacía La vida en mi barrio así subsistía Me la juzgaba todos los días Viendo dinero y más yo quería Pensando y pensando eso es lo que hacía Tengo una libre en la mesa Pa' convertirlas en G Vendo un creepy verdoso Que a todos los pone feliz Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Tengo una libre en la mesa Pa' convertirlas en G Vendo un creepy verdoso Que a todos los pone feliz Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Sigo vendiendo y así subsistiendo Activo en el game La music prendiendo en la esquina everyday Sumando y vendiendo a todas las nenas Ando complaciéndole firmo Blink Maia Uno es su seno por culpa mía Y yo tiendo en los cuernos Noventa canciones guardé en mi cuaderno Tan fucking hot como el fucking infierno Tengo una libre en la mesa Pa' convertirlas en G Vendo un creepy verdoso Que a todos los pone feliz Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Tengo una libre en la mesa Pa' convertirlas en G Vendo un creepy verdoso Que a todos los pone feliz Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí Los clientes tan complacidos Por eso que todos me compran a mí It's Blink Maia In the motherfucking building You're the one producer Ey